Yo le voy a dar tres días a usted y a los demás. Tres días para que esto me quede liso, porque ni siquiera un clavo que le perteneca a usted. Yo vengo con la policía en tres días. ¿Por qué voy a venir con la policía? ¿Con el ejército? En tres días yo vengo con la policía. No me vayas de mi casa. Váyase de mi casa. No me vayas de mi casa. No me vayas. Buenos días, vecina. Vecina, qué bueno que usted pasa por aquí para decirle algo. Ah, dígame, vecina, ¿qué usted me quiere decir? Tengo para decirle, vecina, que una prima mía me llamó anoche, como a las siete de la noche, y me dijo que el dueño de este terreno llegó de los Estados Unidos. Y vamos a ver cuando él llegue qué impresión va a tener, porque hemos invadido este terreno ajeno. Hay que ver cuando él llegue la reacción que él va a tomar. No, vecina, no se preocupe. Esto es del Estado, eso no es de ese hombre, ya. Esto es del Estado porque aquí entra todo el mundo. Y nosotros tenemos mucho tiempo viviendo aquí, que como Dios nos ayudó, hicimos nuestra casita. ¿No se va a sentir orgulloso de que alguien está viviendo aquí en esto? Porque esto estaba todo pedido. Y ese hombre no necesita esto, vecina. Ese hombre vive viajando de Nueva York aquí, para todos los países, y tiene mucho dinero. No, vecina, yo le digo, porque usted sabe que la gente que tiene dinero, mientras más tiene, más quiere. Y podemos tener problemas por eso. Yo no soy usted, vecina, pero yo con los sacrificios que hice, pasé ese trapito de rancho. Ese hombre viene a hablar de mi mierda, vea, no se sabe dónde vamos a pasar. Porque usted sabe muy bien que usted estaba perdido, y nosotras no tenemos dónde vivir, y tenemos nuestros hijos, y nos mudamos aquí, porque esto es del Estado. No, vecina, porque yo le digo que si ese hombre viene con la policía, tenemos que salirnos de aquí obligados, porque imagínese, no lo podemos quedar aquí. Yo no soy usted, vecina, pero amárese bien esos pantalones para que peleemos con ese hombre, porque ahí no me saca nadie, porque eso es mío. Yo no soy usted. Si usted tiene miedo, cránquese, pero yo no. Esto es mío, y se lo digo a él, se lo digo a cualquiera, esto es mío. Esto no es esto del Estado, eso es mío. Bueno, yo no sé lo que uno va a hacer si ese hombre viene, porque la vecina si está revolteada, no sé qué uno va a pensar, ¿será para la calle que no van a tirar ese hombre de la reacción que tome? Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Yo estoy aquí en la casa. Sí, yo llegué anoche. Sí, ya yo desayuné algo. Mi esposa está aquí. Sí. Sí, sí, voy para la finca. Diez minutos todavía, voy para la finca, porque el que aparta me dice que hay un indigente que no tiene donde vivir, que han hecho vivienda, y lamentablemente en mi terreno no, en lo mío no, en lo que yo compré, en lo que yo poseo, que tengo hasta los documentos aquí, título y todo, ahí no, esos van para afuera como animales. Sí, como animales van para afuera, pues está bien entonces. Sí, sí, nos vemos allá, yo le caigo allá, para el negocio. Ok. Amor, Amor. Dime. Van acá. Dime. Voy para la finca, a chequear los sembrados. El capatá me dice que han hecho vivienda allá, en el terreno. Y yo voy para allá a ver quiénes son los que se metieron allá sin mi autorización, porque van para afuera como animales. Ah, sí, yo había escuchado eso, sí, alguien me dijo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo no lo veo mal, en sí eso no está bien, porque el terreno no está ello, pero tú no necesitas eso, tú no puedes dejar que vivan ahí, porque son personas necesitadas, tú no necesitas eso. Ni a mi madre que resucite dentro de los muertos, la dejo yo que construya ahí. Tienes que dejarse más vivir que tú tienes, que lo que tenemos aquí en la tierra no nos lo vamos a llevar cuando moramos. Y que lo que tú quieres es que de los míos se hagan dueños. No es que se hagan dueños, que lo dejes vivir ahí, porque ellos no tienen dónde vivir, y tú eres demasiado ambicioso con la tierra. A debajo de un puente se van ellos. Mira, la tierra es la que te va a ti a ver el cuerpo cuando te muera, porque ahí es que se van a enterrar. Date cuenta que no te va a llevar ni el pedazo donde se van a enterrar, porque con el tiempo te sacan de ahí. Tú sabes lo que yo sudo en Estados Unidos, en Nueva York, para ganarme un peso, para que venga otro pendejo que me ha gastado su vida y no estudió ni hizo nada a vivir de lo mío. Eso no lo necesitan. Tú se lo puedes dar hasta por un precio barato, hasta por 10 mil pesos. Eso van para afuera ahora mismo. Dios mío, pero qué ambición tiene este hombre con el dinero, no sabiendo que nada de lo que tenemos aquí en la tierra nos vamos a llevar. Muy bonito el sembrado. Muy bonito. Ese capatata está haciendo un excelente trabajo. Valió la pena dejarlo de frente. Mire eso. Muy bien. Me encantó eso. Sí. Solamente me queda un solo asunto de resolver. Y fue verá lo que me dije. que en los muros de la finca habían hecho vivienda. No sabiendo que esto es privado aquí, todo el público. Y que aquí yo no acepto vivienda de nadie, ni de mi mamá que resucite desde el cielo muerto. Acepto que me hago la vivienda. que no me van a escuchar ahora mismo. Déjame cruzar. Saludo. Saludo. Dígame, ¿y usted quién es? Entre. Míreme. Mi nombre a usted no le interesa. Yo lo que quiero saber es quién le dio permiso a usted y a la demás persona allá atrás para fabriquen este terreno. Explíqueme. Mire, yo le voy a decir algo. Nosotros hicimos esta casita aquí porque no teníamos dónde vivir y encontramos este solar vacío y nosotros construimos aquí. Nosotros no sabíamos en realidad todos que ese solar era suyo. ¿Usted cree que usted ha de verdad lo que está aquí? Esto tiene dueño y a mí no me interesa si usted no tiene dónde vivir. Vaya hacia un puente. Yo le voy a dar tres días a usted y a los demás. Tres días para que esto me quede liso porque ni siquiera un clavo que le perteneca a usted. Yo quiero y así mismo viene la vecina allá. Vengo con la policía y lo meto preso a todo. Tú verás este hombre si es problemático tú verás a la vecina cuando yo le diga ay Dios mío ahora si estamos en apriete nosotros aquí con este hombre que llegó sin saber que era él el dueño y así es verdad. saludos saludos saludándolo venga acá hágame el favor dígame dígame a mí a mí a mí me interesa usted no va venir con papeles falsos a mi casa a quitarme lo poco que Dios me pudo dejar construir déjeme decirle a usted lo suyo es esto lo mío es esto no te equivoco vea si ya me di vamos esa de la vecina lo mío es de aquí para acá todo este terreno es mío todo eso para allá no te apures yo vengo con la policía en tres días con el ejército en tres días yo vengo con la policía no me vayas de mi casa váyase de mi casa para que no le pese lo mío no me lo extraño se me va de mi casa se me va por la buena por la buena se me va se me va se me va en tres días yo vengo con la policía se me va de mi casa muévase que esto es mío que viene con el figueraje con unos papeles falsos se me va bien muévase te quiere de ahí que lo desbarate va se me va de ahí a usted y a la vecina a la vecina en tres días se van presos cuatro días venme venga con el ejército presa me la voy a llevar yo a usted pues la buena miren miren a la vez no me vayas pues la buena no me vayas pues la buena se va yo vengo tranquila que lo mío no me va a quitar nadie yo vengo no te apures yo vengo para acá me la voy a llevar presa y si me mueve con el ejército con el que tú quieras presa me la voy a llevar yo que es el terreno esto es mío lo voy a quitar ustedes son una ladrona todas ladrón eres tú que quiere coger esto y que con unos papeles para eso tú tenés que a la fiscalía nos vamos con esos trapos de papeles vecina venga vecina hágame pago en calle si pere lo suyo también yo voy a tocar esta gente me quiere conocer a mí ellos quieren saber quién soy yo ellos no saben que yo soy yo soy don el que habla y ejecuta lo que dice tan linda familia lamentablemente yo oí demasiado sacrificio para llegar donde he llegado y para conseguir lo que he conseguido vecina mire yo estoy muy asustada porque vea yo no quiero quedarme en la calle y ese hombre vino con presupuesto de tirarnos a la calle y sacarnos de aquí como de lugar bueno vecina a mí si no me voy a sacar de mi casa de lo mío de mi terreno a mí no yo no sé a usted si usted tiene miedo como le dije usted se esconde pero yo no nos vamos a unir entre nosotras dos y vamos a defender de nosotras porque ese hombre no es dueño de esto esto es del Estado y esto no es del Estado de nosotros ya saludos saludos miren yo vine a hablar con ustedes ustedes no me conocen yo soy la esposa de Ernesto pero no vengo en son de discutidera como Ernesto ni nada de eso vengo en son de paz solo quiero decirle que Ernesto es una persona ambiciosa arrogante y orgullosa y de muy mal carácter yo no quiero que lleguen a uno extremo donde tengan que pelear y nada de eso porque me dijo que incluso peleó con alguna de ustedes que le sacaron un palo no sé qué fue lo que sucedió en verdad yo no estoy de acuerdo con él con lo que él está haciendo aunque ustedes tienen que reconocer que este terreno es de él hace mucho tiempo que Ernesto consiguió este terreno y ustedes lo saben peleando no se resuelve nada ahora yo lo que quiero que ustedes lleguen a un acuerdo yo le dije a él que se lo venda el terreno para que ustedes se lo compran a un buen precio porque yo soy consciente y entiendo que ustedes son personas de bajos recursos y que necesitan su casa no es fácil estar sin una casa por eso estoy hablando con él porque no estoy de acuerdo con eso porque al igual que ustedes nosotros éramos una persona pobre Ernesto ha conseguido dinero de unos años para acá y se ha vuelto una persona arrogante mírese con todo el respeto que usted se merece si su esposo hubiese venido como la gente nosotros hubiésemos hablado él vino aquí y me cayó toda esta silla y hasta que el tanque me lo cayó y yo salí con un paro yo no me niego y le voy a decir la verdad nosotros no sabíamos que esto tenía dos no sabíamos y él vino que nos da tres días yo le dije no denme cuatro porque va a decir la verdad yo usted vino como la gente yo la respeto pero él no vino como la gente él vino a sacar nosotros no somos animales y bastante lucha que cogimos para hacer los trapitos de rancho que quizás para eso son trapitos para nosotros esto es un castillo y para mí sacarme de aquí para mí sacarme de aquí que va a tener que hacer muchas cosas porque yo de aquí no me sacan fácil y también como usted dijo que hay que dar dinero eso será el pasito porque nosotros lo que poco que trabajamos es para nuestros hijos y para el sustento de nuestra comida será el paso eso lo vamos a pagar que nos ponga un plazo yo no me niego a pagárselo pero es el paso también porque yo no tengo yo no sé la vecina no claro yo entiendo lo que usted dice yo voy a tratar de hablar con él nuevamente para ver si él la deja a ustedes viviendo aquí porque yo sé que aunque sea un precio bajo yo sé que ustedes no van a poder conseguirlo o que se le va a ser difícil ustedes me entienden bueno pero agradece también de tu forma pero yo quiero que todo sea por las reglas como la como la gente que no se altere ni nada de eso porque ustedes saben que si él se va por la ley este terreno es de él y se lo gana él tiene que ponernos puertas nosotros nosotros no somos dos años que tenemos aquí y usted sabe muy bien que esto estaba en nosotras hasta aquí está muy bonito el terreno en nosotras bueno eso era eso era todo lo que le quería decir ya ustedes saben se me cuidan mi nombre es María pues si cualquier cosa quieren un día llamarme o algo el mío es Himalá el mío es Guadalupe un placer conocerla y se me cuidan igual gracias gracias doña usted me vecina usted va a venir como la gente como la señora yo no sé porque usted me conoce es una gente pacífica pero viene que la llame la silla que la llame el tanque sí pero la señora vino muy pacífica muy decentemente porque si él viene de esa manera no se sabe donde habíamos llegado porque habíamos llegado a un acuerdo por lo menos con él sí ¿qué hacen eso? oh ya llegaste si estaba para allá viendo los solares el terreno tuyo ¿para dónde está la vivienda? sí por cierto está muy bonito eso tenía tiempo que no iba para allá explícame ¿qué pasó? ¿qué te dijeron de esa mujer? no estaba hablando con ella pero esas son personas muy humildes Ernesto después de las 3 de la tarde yo voy con un cuerpo de policía a sacarlo a todos como animales de España no te atreves a hacer eso Ernesto ¿cómo? que tú sabes que eso no está bien ¿y para dónde tú querías que estaba esta mañana? ¿era para allá? mire Ernesto esas son personas muy humildes además como me trataron a mí hasta con palo ¿por qué tú no me dijiste que fuiste tú el que fuiste con un mal carácter allá? porque ya me lo dijeron hasta silla de tirati de todo por eso una de ellas te salió con un palo Ernesto eso no está bien a ti se te han subido los dos pesos que ha conseguido la cabeza y eso no está bien tú sabes que esas mujeres necesitan ese terreno esas son personas de bajos recursos y tú no necesitas eso para comer porque tú tienes más tierra y más propiedades ¿y qué es lo que tú quieres que yo haga? segundo o que lo dejes vivir de gratis o que lo le vendas por un buen precio ahora sí que no sea alto el precio ahora sí y tú sabes por quién lo voy a hacer eso por ti porque tú fuiste y tuviste la valentía de hablar con ellos pero ninguno de ellos ninguno de ellos se merece pisar el terreno que me costó su doña ninguno tú sabes que ellos necesitan eso quizás ellos lo hicieron en desesperación eso no son mis problemas Ernesto esas personas tienen hijos tú tienes que ser considerable tú tienes hijos Ernesto ¿te gustaría que yo pasara por esta situación? amor el mundo está lleno de problemas yo me voy a tirar el problema del mundo encima no puedo déjame decirte esto yo voy a entrar en una cuota de 12 meses donde ellos firmado con un abogado me tendrán que dar mensual una cuota y solamente así se van a caer viviendo ahí bueno pero yo lo que te digo es que no le pongas eso tan caro porque tú sabes que tú no necesitas ese dinero para vivir ni para comer tampoco tú solo puedes dejarte en 5 mil pesos yo estoy de acuerdo que tú le dejes eso porque tú sabes que hasta 5 mil pesos es mucho para ellos Ernesto 12 meses una cuota cada uno de 3 mil pesos todos los meses si no se salen como animales Ernesto sinceramente sinceramente Dios que tú no necesitas